¡Hola amigos y amigas de youtube! Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal, estamos de nuevo en Perfect Dark 0 Donde dejamos en el capítulo anterior En el cual nos mataron intentando rescatar otra vez al Joe Pero vamos a darle a partir del punto de control Ay juzgamos que eso está lejos No sé cuál sería más cercano Bueno, a menos voy a recuperar las... estas... estas... Estas armas Son bastante más útiles que las que tienen estas batas Ahí está Hacemos de otro Otro más Sus modelitos, osea sus trajes, ¿no? Me imagino Ay, 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 ay Ech... eso más tranquilo Ok, está en otro a la izquierda Ok, ya se acercó Que se acabó la fiesta Que se acabó la fiesta Ahí está, le damos en la calveta ¿Tu oportunidad de que? Sé que es molesta esta cosa de Intruso detectado No, mira, ahí tengo un escudo Bueno, pero ahorita no lo ocupo Realmente no A veces es como si me hubiera reiniciado la vida Todo así bien chido Comienza la fiesta ¿Qué es que comienza la fiesta? ¿Esto qué es? No me deja activarlo Ok, hijo de tu mandarina A ver, mantén la cabeza Ahí está Este menos Y pues vamos hacia arriba Alerta de seguridad en control Necesitamos un equipo de respuesta Lo antes posible Hijo de tu mandarina Hijo de tu mandarina Hijo de tu mandarina Hijo de tu mandarina Ah, que leche Es que no veo bien para darle Darle como se debe Ok Este lado sigue Vistando aquí el tipo Hijo de tu mandarina ¿Dónde? Ah, de abajo Ok Ahí está El hijo de tu mandarina A ver, por ahí ya puedo Desactivar algo Aguántame Necesito matar al El fulano ese de acá también Ahí están los dos Ah, que buen plan Bueno, ahora vamos a ver si puedo Desactivar algo de aquí No apareciera, ¿verdad? No, asegurada ¿Qué peso? Ah Ya te vi ¿Qué? ¿Qué? ¿Y mi arma? ¿Y mi arma? Eso de que no lo haga Mantiendo Lo está Está igual feo Hijo, se me quedan 22 municiones Para esto Ok Ahí está Tres Cuatro Aquí es donde está Ok Este se mantiene así No Así Este va así Y este es el que cambia Ok Ah, no, sí Está cantando Está cantando Uf Ok Ok Vamos a ocupar la información De nuestro informador A ver que Esta vez Lo podemos Lo podemos ejecutar mejor Esta situación Cubre ¿Puedes cubrirme aquí? No, ¿verdad? Hijo, se va a hacer Hijo, se va a hacer Ah, ya Ahora se me cae sin munición Hijo, se va a hacer A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Necesito munición De estos de acá Vaya que se acaba rápido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Gracias Adiós Hijo, se va a hacer Hijo, se va a hacer ¿Cómo es que ¿Cómo es que Esta cosa Está tan duro? Maldición ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la otra arma? Ah, desapareció Estupendo Ah, no, aquí está No, 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 no Ah, está ahí pegada Mírale Mira, mira Deja de hacer el cambio Ahí está ¿Te cargas? Cúbrete Intruso detectado Unidades de seguridad A control inmediatamente Muerto Este del otro lado ¿Te puedes cubrir de este lado? Sí, aparentemente sí Ok Aquí viene el otro Ahí está ¿Ya son todos? Creo que sí, ya Ya son todos Uff Que en serio Esto está Gacho No, al parecer Al parecer Todavía hay otro más Ahí Sí, 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 sí Ah, maldición No estoy quedando sin municiones No estoy quedando sin municiones No estoy quedando sin municiones Ok, 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 ok Cúbrete aquí Cúbrete aquí Cúbrete aquí Cúbrete aquí Ahí está Cúbrete de este otro lado Ahí está No, 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 no Es que en serio Vaya, vaya Vaya casi tan fea Estas coberturas Es lo único que me queda ahorita Ahí está Acércate más Acércate más Acércate más Ahí está Y Este también Este también murió Este también murió Este también murió Este tengo con 60 balas Magnífico Voy a regresar Ay, hijo de su madre No quería esto Prefiero la escopeta La verdad No me digas que se cayó La escopeta A ver Por favor, dime No Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Genial, gracias Porque en serio Prefiero mucho mejor Mil veces esta cosa Que Que el otro Detalles de que Ya no tengo municiones De esto Pues en mi modo Tendrá que ser con esto Seguridad Acudan a las instalaciones De detención Alerta por intruso Aquí está El ya que está De este lado, ¿no? Sí ¿Estás vivo? ¿Qué te han hecho? No debiste venir a rescatarme, hija ¡Ah! Juan Suya Real 10 grados sur 76 grados oeste Alphysmangare Ozymandias ¿Qué? Todo está en los jeroglíficos ¡Todo está en los jeroglíficos! ¡Stop! Ya verás Como todo se soluciona He tenido Pesadillas Imágenes Lugares Gente que me hablaba Eran muy reales Como si las tuvieran metidas En el cráneo ¿Qué me hizo Ziegler? ¿Quién sabe? Han estado intentando sacarme Lo que me metió en la cabeza Pues los vamos a decepcionar Porque nos marchamos ¡Ahora mismo! ¡Uf! ¡Qué bonito! Bueno Vamos a ir dejando este capitulazo Por aquí Se puso muy intensa la situación Así que por el momento Muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete si estás inscrito Comparte con tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Paz por el canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Paz por el canal de Facebook Ve mis videos en Facebook Paz por el canal de Facebook Y nos vemos Hasta luego Y Adiós Adiós